Esa nena es una terrorista, una especialista Que se la pasa metida en tumbas todos los días Se va con sus amigas, capa y con guía Al número uno en el andáimer de la CIA Son las más buscadas por toda la policía Empieza a mover las nalgas cuando escucha el dembow Los barranata que se les dé gasto el maón Causa una explosión Así es, la jugada al hispano de pucheta al baloncín ¡Fuelo, gol! Gol, gol, gol de Botagua Al minuto 96, Rubio Castillo con el lockout en el Nacional ¡Fuelo, gol, gol! Siempre quiere que le desahogo Si le doy la cintura se la rojo, se la deslojo ¡Fuelo, gol, gol, gol! ¡Fuelo, gol, gol, gol! ¡Fuelo, gol, gol, gol! ¡Fuelo, gol, 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 gol! Al número uno en el andáimer de la CIA Son las más buscadas por toda la policía Empieza a mover las nalgas cuando escucha el dembow Los barranata que se les dé gasto el maón Causa una explosión Cuando ella mueve en ese culo La mete al twerking, lo baja el slow Los vuelve loco bailando al lado ¡Fuelo, gol, gol, gol! Cuando ella mueve en ese culo La mete al twerking, lo baja el slow Los vuelve loco bailando al lado ¡Fuelo, gol, gol, gol! Asegurado, el vir con el centro, atención ¡Calzazo de los milagros! ¡Fuelo, gol, gol, gol! ¡Atención, Lombardi, que la tiene Lombardi, he la tiene espacio. ¡Fuelo, gol, gol! Seguimos rompiendo Olito, por estar primero, por la mota Oltava, por estar primero ¡Gol! ¡Y gOOOOOOOL! ¡De Botagua! ¡Gol! ¡Es una reflexión! ¡Gol! 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 12 goles marcados con el tígas lo convirtieron en el máximo goleador de la cual torneo Aquí los disfrutamos Fue el primero en la cuenta con el Nacional Ante su actual equipo Listo llegando justo a la cita Cerrando de gran forma Para marcar gol La cincuenta seis, la gran enfrentazo Elevándose por los años Sinencia La realidad que lo caracteriza Otacaba Néximo gol, llegando al área Aprovechando su gran capacidad para cabecear Así, acompañen y a celebrar Contra Olimpia Con sólo al borde del área Renata sutil para vencer A no a él Número uno en el andáimer de la CIA Son las más buscadas por toda la policía Empieza a mover las nalgas cuando escuche el dembow Nos varan hasta que se le diga el tema A usar un explosión Cuando ella mueve en este culo La mete al twerking, lo baja el slow Lo vuelve loco bailándolo Cuando ella mueve en ese culo La mete al twerking, lo baja el slow Lo vuelve loco bailándolo Se juntaron la fama y los calles de miedo Este party no me trataba El Jengi Music Dime el memo Elgenero.com Seguimos rompiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!